Andale pues el titulo en ruso compadre, dice y suena más o menos, hace bien vámonos Soy bravo pa' quien le busca, soy gente con quien es gente Si tienen una pregunta, respuesta doy y caliente Los dejo con la luz, soy el del agua caliente Hay terrenos repartidos, yo me encargo del mío Quien llega y quiera salir, poligua, chozo, marido Quien sube y quiera caer, todo escucha en mis oídos De Rusia bien importado, ya misma no vivo a dar Fue el lito recortar, pa' cuando haya que pelear Siempre lo traigo tres días, para mi seguridad Y hasta que explote la cabeza, puro fortaleza Y sin por qué tanto equipo, sin por qué las caravanas Es pa' quitarle salir, cualquiera se brinque en la raya Y en cuello brinca ponchis, con toda gitana plebana A la moneda en el aire, no puedes ver en la cara Por eso no hay que confiar, hasta que en el suelo caiga A ti las cosas se hacen, a como a mí se me plazcan Los aparatos que porto, vaya que son de oso rudo Los rifles largos y gordos, yo sí les doy muy buen uso Si quieren saber mi amor, mucho gusto soy el ruso Aláñelo pues y se calamos viejo, a sus amigos de Fortaleza Fatina Avanzamos So